Entonces acudimos con un sistema relativamente simple. Teníamos el teléfono rojo para comunicarnos con él y el de él que se comunicaba con el gabinete y el presidente. En el otro nivel. Ah, bueno, pues durante dos meses les aseguro que ninguno de los funcionarios pudo comunicarse con el gobernador para consultarle una decisión. No me acuerdo que sonaba el teléfono y oías como levantaba la cocina y ¡ah! Pero no había manera y o aprendías a tomar las decisiones y hacerte responsable. Estabas perdido porque las cosas no podían esperar a que tú tuvieras la oportunidad de consultar con el gobernador.